Muchísimas gracias José Luis y Ana y a toda la gente que nos sintoniza. Bueno, ya es viernes y tenemos listas todas las condiciones meteorológicas a detalle aquí ya 17 grados en el centro de Monterrey. Continuamos en este día con un ambiente seco, condiciones completamente despejadas y soleadas en el que el viento marca los 5 kilómetros por hora. Vemos la humedad al 43%, muy bajo y la presa atmosférica 1023 milibares. Acerca del pronóstico de lluvia continúa descartado desde hoy hasta las próximas 48 horas. Y recuerda, bueno, es algo preocupante porque no beneficia acerca de los incendios y también por supuesto el ambiente seco con las rachas de viento que se presentaron debido a ese sistema frontal. Bueno, es lo que provocó alguno de los daños de lo que está sucediendo. Vamos a ver las diferentes temperaturas, 16 grados centígrados en Guadalupe, 17 en Monterrey, San Pedro, Santa Catarina. Un valor de 18 para García Escobeda. Hay que buscar su sector también para Santiago y posteriormente 19 en la actualidad para Podaca, Cadereyte y también para Juárez. Para el día de mañana tendremos condiciones completamente despejadas en el que tendremos este descenso en la temperatura que continúa, bueno, debido al sistema frontal. Y la masa de aire frío que, bueno, fue asociado lo que dejó algo de estos sectores y por ejemplo la mínima de 11, máxima de 24. Frío por la mañana, tardes ya más cálidas en el que lo vemos a detalle en esta jornada de viernes a las 12 del medio del termómetro marcará los 20. La máxima de hoy será de 23 cielos completamente despejados y por la noche el termómetro retrocederá a los 19. El panorama para los próximos cuatro días para la semana vamos a organizarlo y continuamos sin pronóstico de lluvia activo. Gran parte desde Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. El día domingo mínima de 12, máxima de 27. Lunes y martes el valor que se estimará como máxima será de 31, muy caluroso. Se recupera la temperatura y también el día miércoles mínima de 17, máxima de 33. Entonces sacamos condiciones de cielo parcialmente nublado para mayor parte de la semana. Vamos a ver a detalle estos diferentes factores. ¿Qué es lo que ocasiona? Bueno, el sistema frontal número 43 de la temporada sale del territorio nacional al Pacífico provocando algo de humedad en gran parte del sur y sureste. Desde Tuxtla, Campeche, Quintana Roo, también para Mérida. Hay un centro de alta presión a niveles medios de la atmósfera, lo que provoca estos cielos completamente despejados. Y también, bueno, este ambiente seco, muy caluroso. Se estima la llegada de un nuevo sistema frontal, el número 44 que ingresará por la parte del noroeste provocando, bueno, algo de descenso en cuanto a las temperaturas en Baja California, en Chihuahua también. Y las temperaturas a detalle hoy. Saltillo, 7 con 20, cielos completamente despejados. Gran parte de la franja norte es lo que se destaca. Máxima Nuevo Laredo de 25, Ciudad Victoria de esta misma manera. Y nos vamos a Baja California, 8 con 20, Juárez, 7 con 24, cielos completamente despejados. Y es que, bueno, debido a estos centros de alta presión, gran parte del territorio nacional se encuentra con cielos muy agradables, muy despejados, en el que se encuentra con ausencia de nubes para Mazatlán. La máxima de 25, en la capital, Ciudad de México, 8 con 25, Oaxaca hoy, la máxima 28, cielos completamente despejados para Acapulco 33, muy agradable, sobre todo en la playa. Escasa nubosidad para Puerto Vallarta y también para Guadalajara. El sur y sureste, como se lo anticipamos, algo de pronóstico de lluvia acompañado de actividad eléctrica. La cárcel, Cancún, Mérida, Campeche y también Tuxtla, con un 50% de probabilidad de lluvia por esos efectos, bueno, del sistema frontal número 43. Le recordamos también del equinoccio de primavera que está por entrar, que será este sábado 20 de marzo a las 3 horas con 37 minutos. Bueno, ya regresan esas temperaturas muy cálidas. Recuerden también que en cuanto a la calidad del aire, bueno, se encuentra en pésimas condiciones. Para este día tendremos un total de luz solar de 12 horas con 5 minutos y la siguiente fase lunar que será cuarto creciente. Hasta aquí la información meteorológica. Gracias por sintonizarnos y quédese con nosotros porque tenemos más información en las noticias.